Muy buenos días a todos ustedes, tu amigo Juan Manuel Velázquez, el Lobo. Iniciamos el día de hoy, martes 19, 19 de junio, y estamos precisamente con el licenciado, nada menos que Fernando, hoy en una entrevista para ustedes. Licenciado Fernando, ¿cómo estás? Es un gusto estar contigo, saludándote. Y bueno, hay mucha gente que quiere saber referente a esta rueda de prensa. Platícanos un poquito cómo está la situación. Gracias, buenos días, mi amigo Juan Manuel, el famoso Lobo. A tus órdenes. Pues mira, hoy salimos, convocamos a una conferencia de prensa, pues por varias condiciones. Preocupado por lo que ha ocurrido estos días con las amenazas de la alcaldesa a un par de periodistas que conocemos nosotros de varios años y que creemos que es incorrecta la posición. Lejos de agradecer los comentarios que la pongan en alerta ante la posible corrupción que esté ocurriendo en su administración, la alcaldesa, lejos de esto, responde de manera altanera, de manera amenazante, promoviendo una denuncia. Y creo que eso es incorrecto. El poder del gobierno no puede acallar de esa manera a quien hace su trabajo. Y en este sentido nosotros vamos a seguir manifestándonos porque la alcaldesa ha decidido, creo que desde antes de empezar su administración, ella tomó su decisión de no escucharnos, de ignorarnos, de disminuir nuestra presencia en este municipio. Y pues hoy eso tendrá que pagar el error porque somos una fuerza política bien organizada en el municipio, sin soberbia lo digo, la más con mayor membresía en nuestro municipio. Nosotros representamos una buena cantidad de pacenses y entonces pues no puede ser ignorados, pero la alcaldesa lo hace y nosotros pues vamos a defender nuestros derechos. ¿Qué estamos pidiendo? La realización de obra pública que ayude a disminuir los problemas de inseguridad, los problemas de inundaciones, que los vimos hace unos días tras unas lluvias fuertes, se colapsó la región nuevamente porque la paz pues vuelve a hacer noticia con sus inundaciones. Ahí están las imágenes de los autos totalmente tapados por el agua a la altura del puente de la cabecera municipal, del puente vehicular. De los términos también. De los términos. Impresionante la cantidad de lodo y de piedras que baja del cerro. Y bueno, pues no han hecho nada esta administración por evitar eso. Pudiera decirse que son solamente seis meses, pero tres cosas yo quiero atajar ahí. Una, la señora Olga Medina no es nueva en la política. Ella ya participó en otras administraciones públicas. Es cierto, hace muchos años y como que se quedó en esa etapa de la política, como que su política sigue siendo anacrónica, es una política ya obsoleta, pero finalmente ella participó hace varios años en la administración municipal y como diputada federal. No lleva seis meses, la ley establece que cuando ya le... 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 Gracias.